La joven ambientalista sueca Greta Thunberg acusó este lunes a los líderes mundiales de no trabajar para revertir la crisis climática y en un mensaje contundente dijo, Yo debería estar en la escuela. Ustedes se han robado mis sueños. Ustedes se han robado mis sueños y los que se han robado mis sueños y los que se han robado mis sueños de la economía económica. ¿Cómo se han robado mis sueños? Usted nos fallece. Pero los jóvenes se han comenzando a entender su desgracia. Los ojos de todas las generaciones futuras están en ti. Y si elegís que nos fallece, digo que nunca te perduraremos. La activista navegó por el Atlántico durante dos semanas y llegó a Estados Unidos para participar en la Cumbre sobre el Clima de la Organización de las Naciones Unidas, organizado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En las últimas semanas se encabezó protestas y ahora, en la sede del organismo, aseguró que ella no tendría que faltar a clases para alzar la voz en las calles e intentar salvar el planeta. Con su movimiento Fridays for Future, la sueca y millones de jóvenes de todo el mundo han salido de sus escuelas para manifestarse y exigir una revolución energética enfocada en la justicia climática y que se detenga la quema de combustibles fósiles. La activista mencionó que los objetivos del Acuerdo de París no son acciones suficientes y advirtió que una transformación está por llegar, aunque autoridades como el mandatario estadounidense Donald Trump se resisten a reconocer las consecuencias del cambio climático.